Mi amor, hay Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí me encontraste felicidad Tal vez alguien más te dará Como la flor, hay tanto amor Me diste tú, me marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, a ver, qué rico Y cómo duele el corazón Vieras cómo duele perder tu amor Siento adiós, te deseo mi corazón No sé si podré volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Hay tanto amor, con tanto amor Me diste tú Si en mí me marchito Me marchito hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¿Cómo me duele este amor? ¿Cómo me duele este amor? ¿Cómo me duele este amor? Le damos nuevamente la bienvenida Culito No podía cantar